¡Buenos! Acá con el próximo enfrentamiento Estamos con Red y estamos con Lautaro Que van a enfrentarse acá Si no me equivoco, acá ya es el último partido de octavos Y nada, quiero saber sus expectativas acerca de este partido La verdad que pretendo divertirme Pero obviamente en la cancha es darlo todo Como se debe Y bueno, a ver qué sale Lo mismo, disfrutar y tratar de ganar Es así, se compite y si se pierde, se pierde No pasa nada ¿Y ya lograron jugar en contra o algo? ¿Alguna vez? Yo nunca, la verdad que nunca No, tampoco, después no Ah bueno, vos si no me equivoco Organizador de lo que es en la copita Claro Todo lo que es Reyesel del Manchete Es la calle, la copita Ahí estamos con todo el equipo Con todos los chicos Y venimos como fomentando todo esto Así que la idea es como aportar Y estar siendo presentes ¿Y vos estás jugando en el CAI? ¿Puede ser? Yo juego, sí, en Independiente Bursaco Me sumé ahora a esta mitad de año Y nada, lo mismo Para arriba siempre, todos juntos Es así Bueno, perfecto Hagan piedra, papel o tijera y arrancamos La primera, la segunda, la segunda ¡Gracias! 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 Estoy lleno, Reyes ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡No entra! ¡No entra, papá! match game en el documento te muestro la foto nunca salgo más los pibes del barrio mostran lo contrario porque está claro lo que es humildad vi por amor o por cash vi por amor o por cash vi por amor o por cash